Ya es oficial, después de debutar en el primer puesto con uno de los singles más vendidos este verano con Puppetier, Aurin publica la portada del que será su tercer disco de estudio. Saircus Avenue, el nuevo trabajo de Álvaro Gango, Carlos Marco, Blas Cantó, Dani Fernández y David Lafuente saldrá a la venta para deleite de sus Auriners el próximo 30 de septiembre. Uno de los discos más esperados de la temporada, ya que la boy band española ha pasado una temporada en México y los chicos de Aurin han vuelto a España con las pilas cargadas para ultimar los preparativos de lo que será la promoción y el lanzamiento que todos sus seguidores esperan ansiosos. Aurin ofrecerá para todos ellos la Saircus Avenue Night el próximo 19 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Estamos seguros que su tercer disco llegará a lo más alto como lo hicieron en sus inicios con Endless Row 7058 y por supuesto Antihéroes que les consagró en el mercado musical como un grupo que mueve masas por su fenómeno fan. Ya queda menos para el gran día. ¡Suscríbete al canal!